Hola, hola, pesa mucho. Hola, ¿eh? Tranquila, no voy a hacerte daño. ¿Te ayudo? Ven, dame la mano. Necesitas ayuda. Perdona, no te he entendido. Necesitas ayuda. ¿Por qué? Está detrás de ti. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Pequeña! ¡Estás a salvo! ¡Ya paso! ¿De verdad? Sí, lo prometo. Todo está bien. Necesito que me bajes esa escalera. ¿Me ayudarás a buscar a mamá? ¿Tu mamá está aquí abajo? Creo que sí. Eso espero. Sí. Claro. Te ayudaré.